qué tal compañeros aquí venimos a una tienda pueden ver venimos en contra de esta por lo regular esta serie de maizbock que viene en cajita solo se sabe encontrar acá muy pocas veces se encuentran lo que es la walmart dar una vuelta ya que pase a la walmart y a la bueno la tarde ahorita no la abre vine a ver esta miren esta la nissan creo que si me la voy a tener que llevar y asi es de que ya que no hay nada que cazar en las tiendas vamos a tener que cazar estos me voy a llevar dos de estos se escucha un ruido bien raro las nissan entonces me voy a llevar tres nissan me voy a llevar uno de estos ya que no hay más los mismos están entonces no más les quería mostrar esto esta es una tienda de comida esta es como la tienda la kruger esta es la compañía kruger aquí en california la tienda ral asi es de que me vine a encontrar estos yo solo en esta tienda las he mirado estos la verdad no he mirado otra cosa ahi ya se me cayo entonces ahi estan las barbies de barulaco no voy a llevar esto no más voy a ver si hay más carritos al otro lado pero por lo regular ah ya estoy botando todo por lo regular casi nunca hay nada acá solo de estos carritos y aquí vení a encontrarme yo la serie de lo que es la serie de lego de los minifiguras y aquí venía Spidi Gonzales venía Porky pero miren ahorita me llevo solo esto nomás así es de que esto nomás les quería mostrar porque como les repito no hay nada en las tiendas así que tenemos que subir contenido tenemos que ver que contenido subimos porque ya ven que youtube no nos quiere regalar nada así que tenemos que buscarle todo el mundo está subiendo esta ya me voy a llevar una de estas una Dodge Durango así que quizá me la voy a llevar ya no hay más Nissan ya no hay nada más así es de que yo creo que nomás esto no me voy a llevar si ya no hay nada así es de que bueno los voy a ir dejando solo me voy a llevar estas siete cajitas voy a ver cómo están porque aquí la verdad son los precios más elevados así que saludos a todos y nos miramos en nuestra próxima cacería bye